Este es el book trailer de El Curioso Incidente, el perro a medianoche. Vamos a empezar con la opinión personal que tenemos sobre el libro. El libro ha sido un libro que nos ha costado mucho leer, al principio no estábamos acostumbrados ni a la situación que tenía el personaje, ni a la distribución de los capítulos, pero al ir pasando el tiempo y al seguir leyendo nos ha empezado a gustar muchísimo una cosa que a mí personalmente me ha encantado. Ahora mi compañero Cristian va a venir a hablar sobre las curiosidades del libro. Hola, yo quería decir que El Curioso Incidente del perro a medianoche es una novela escrita por el escritor británico Mark Haddell. La novela ha ganado varios premios, por ejemplo el libro del año Whitbread en 2003. En 2005 ganó el premio al mejor primer libro para jóvenes lectores y en 2004 el premio para escritores de la Commonwealth como mejor primer libro. El género del libro es una novela. El subgénero podría decirse que es de misterio y definirse como una novela policiaca, por el misterio que tiene, claro. La historia está contada principalmente en primera persona por el protagonista, Christopher Bond. Es un chico de 15 años autista que vive en Esquindo, Reino Unido. Oye, Cristian, pero ¿quién es ese tal Mark Haddell? Yo creo que eso te lo podría explicar mucho mejor nuestro compañero Rubén. Hola a todos. A ver, pues Mark Haddell resulta que fue un escritor e ilustrador inglés que nació el 28 de octubre de 1962 en Reino Unido, aunque ahora mismo posee una nacionalidad española. Ahora mismo es escritor, poeta, novelista, guionista y escritor de literatura infantil, con la cual su obra más famosa es El curioso incidente del perro a medianoche. Trabajó durante un tiempo con personas con deficiencias físicas y mentales, lo cual le atribuyó mucho para crear esta obra. Actualmente da clases de literatura creativa en la Universidad de Oxford y en la Fundación Arbonne, dedicada a la pintura abstracta. Ahora mismo se encuentra casado con Sos Eltis en Inglaterra. Su última obra, la más reciente, se hizo en 2007, la cual se llama Un pequeño inconveniente, escrita de forma en la que una familia tiene diversos conflictos personales. Oye, Marcos, ¿nos puedes resolver una serie de aspectos de esta obra? Por supuesto, Iker. A ver, a mí, personalmente, el libro, al principio me ha parecido que tenía unos capítulos muy largos y separados. Se me ha hecho un poco pastosa la historia, pero luego ya me ha ido gustando más el libro y me ha enganchado. Me parece un libro muy innovador. ¿Y cuál es la situación del personaje? Ahora te lo cuento, no hay problema. A mí, ahí, Christopher es un niño muy especial, ya que, como todos sabemos, tiene autismo, y eso significa que le cuesta relacionarse con los demás, incluso con sus padres, con la familia, con todos. Hay tres características de ese chaval que me han encantado y fascinado. La primera es que siempre se siente muy indefenso, ya que siempre lleva la navaja del ejército suizo, para defenderse en el tren, en el metro, todo. Otra cosa que me ha gustado también es que le encantan las matemáticas, ya que ha hecho un examen de bachiller en las matemáticas. En el curso del colegio se fija mucho cuando hay cinco coches amarillos o tres rojos, o cuando significa que hay un día muy bueno, un día malo, un día muy malo, etc. También me ha gustado que es un niño muy especial, y también no se le puede tocar. Es muy diferente, no le deja tocar ni al madre, ni al padre, ni a todos, ni a la familia. Es un chico muy innovador. Pues bueno, yo creo que después de todo este trabajo que hemos hecho con el libro, ya es hora de despedirnos, y espero que disfrutéis el libro tanto como nosotros lo hemos hecho. Adiós. Adiós. Ya. Adiós. Adiós.